Señores, su majestad del fútbol, la magia del superclásico. En el área Álvarez está Pini da mota, abrugada en corto, aquí en el centro, vino Pini da mota, no pudo. Va sacando el tercer fondo, tuvo que ser azar, tiró el balón afuera, permanece en ataque cerro porteño, espera Claudia Aquino, espera Wilder Viera, Olimpia retrocediendo sobre su campo. Rubén, yo marcaba lo de Pini da porque me parece que lo están chequeando en el bar, por eso, mano arriba de Carlos Pol, es la jugada del Beto me parece. Con Fernando Cardoso, el árbitro dice que hay un potencial penal para cerro porteño, ya tomó la decisión Carlos Pol Benítez, y está marcando penal para cerro porteño. Ahí está Salazar, Estupu, estaba pateando, Estupu, 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 Estupu. Estaba tratando de estropear la zona donde va a ejecutar, supongo, el Churín porque tiene la pelota. Y va Claudio Aquino, Carlos Pol Benítez autoriza, penal para cerro, se la dio a Aquino. ¡Gol! 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 Albeira se tiró al otro costado, Cerro golpea primero en la nueva olla, Claudio Aquino de penal, deja Cerro porteño 1, Olimpia 0. Con maestría, abriendo el pie y muy bien y después Fetejito, frente a Norte. Tiro libre para Olimpia, le va a pegar Alejandro Silva, tira Silva, habla Hugo Fernández, va al tiro libre, Hugo tira, gol. Gol, 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 de Olimpia, Olimpia, Hugo Fernández de tiro libre, le pegó por afuera de la barrera y la pelota se mete cerca del palo. Y se han llegado, pero no logró sacar esa pelota, lo empata Olimpia en la primera oportunidad. Señores, el superclásico está 1 a 1. La virtud de sorprender, de salir de lo habitual, de no sacar ese centro para el correr, y allí la clave me parece para esta muy buena pegada. Esa pelota latinal de Claudio Aquino, que juega profundo para Brian Zamudio. Zamudio que va, Zamudio que toca a Beto y el centro vino para Pachi. Anticipa un rebote, Luzena tiró, la polvilla, sacó Richard Ortiz, esa pelota la quiere de vuelta a Beto Aquino, la cabeceó. Gol, 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 es el reboteño de tu espínola de cabeza. Beto Aquino, insistía hacerlo, atacaba con mucha determinación, tras la parada de Olmeida. Un rechazo que parecía muy alto. El Beto saltó, se tuvo fe, se tuvo confianza y conectó esa pelota direndamente al arco buscando. El segundo palo de Olmeida, que vuela, que no llega y Cerro Porteño vuelve a ponerse en ventaja. El ciclón castiga, el Beto Espínola, con un cabezazo direccionado, intencionado, pone nuevamente en ventaja. El pase sobre Mateo Gamarra, retrocede Cerro, va Mateo, cambia de lado. Vino para Fernando Cardoso, saltó la bajó al medio, va, ahí va un rebote, Richard. Jan, Jan Pablo, impresionante, espectacular, la sacó del ángulo, tremendo tiro de Richard Ortiz. Se saludan Ortiz y Jan, después de esta maravillosa jugada, el remate de Richard y la intervención del arquero. La tocó Jan, fantástico el arquero, allí, sí, porque se metía, era un bolazo de Richard, por eso Richard lo aplaude. Y Silva le pega, va el centro. La pelota se cerró peligrosamente, la tocó Jan, córner. Sí, había tenido una en el partido anterior frente a Finoquieto, aquí Jan Fernández hace la misma. ¿Qué juega? ¿Salsar? Junior Barreto, va a meter el centro, pide Paiva, pide Fernández. El golpe de cabeza de Paiva, disputa la posición de la pelota y gana Wilde, remate. Tapó Jan, insisto, Lidia lo quiere empatar, va. Huguito le pegó, alto encima, desde muy buena posición, cerca del punto penal. Como siempre, Jorge no se adelanta, pero algunos pasitos siempre se adelantan. Le va a pegar Hugo, o le pega Alejandro Silva. Tiro libre, va Silva, va Silva, va Hugo. ¡Gol! Jean Pablo Fernández rechazó sobre los puños, insiste Quintana. Y Quintana va, marca Lucena, pasa Quintana, sigue Quintana, centro al área. Recuerda también Guadilla, que quiere salir rápido. Enzo Jiménez y Fernando Fernández, on field review. ¿On field review? Por la jugada de Quintana. Sí, sí, potencial, tarjeta roja. Entre Lucena y Hugo, Quintana. En esta sí se ve bien, lo pisó abajo, Lucena. Lo está buscando. Lo vale la amarilla, dice. Le quita la amarilla a Zavala, para la falta de Carrizo y ahora lo llama a Ángel Lucena. No, a Zavala le dice que no, ya tiene la roja, y es roja directa para Lucena. Sí, 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 es roja directa, pues abajo duro Lucena, llega tarde. Y está Zavala, Zavala amagando primero, sigue Zavala, Zavala que toca para Torino, de Carrizo, que miró el área, va al centro, saca a Bae, Gintana, tira, ¡gooool! ¡Qué golazo! De Olimpia, 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 Hugo Quintana, apareció y calzó el rebote. Impresionante el remate para clavar esa pelota, cerca del poste izquierdo de Jean Pablo Fernández. Viene el tiro libre para Cerro Bordeño, va Robert Finidamota, vino el centro, rechaza a Bruera de cabeza. La quiere de vuelta, el Pachi Carrizo, el ejecutor del tiro libre, pero robó Quintana. Y va Paiva y pica Romero, y pica Romero, y va para el gol, Romero se metió, ¡tiro! ¡Tapoyan! ¡Tapoyan! ¡Salvúan! Cuando entró en el mano a mano, Manu Romero. Golpe de pecho, Quintana que levanta para Bruera, Bruera que bajó para Romero, y va Olimpia, sigue, Paiva, Paiva, que enganchó, Paiva, que le pega a Jean Pablo, que se quedó con esa pelota. Esto va a terminar, va tocando también Bobadilla, entregando la pelota para el Pachi Carrizo. Esto ya terminó, el 2-2 es el resultado final del Superclásico. Olimpia logró empatarlo en los minutos finales.